Así es, en el centro de monitoreo de la municipalidad, porque allí también hay muchas cámaras que están pendientes de todo lo que pasa en el distrito. Carmen. Muy buenos días, compañeras. Si bien la nueva normalidad ya se está instalando, también viene de la mano con la delincuencia. Pero si usted, señor Tebelidente, pensó que la delincuencia había parado durante la cuarentena, eso no es así. Y estas imágenes de cámaras de seguridad en la municipalidad de Ate, así lo demuestran. Nos encontramos con el señor Eusebio Félix Murga, el general de la gerencia de seguridad ciudadana. Muy buenos días y bienvenido a Buenos Días, Perú. En esas imágenes vemos arrebatos, asaltos, a mano armada, incluso donde se ve patrullaje de los militares en compañía también de los serenos de esta municipalidad. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, nos encontramos acá en la central de videovigilancia del distrito de Ate, que a través de 283 cámaras tenemos visualizado el distrito y como podemos comprobar en estas imágenes, determinamos pues los hechos delictivos que se producen y estos se han producido durante el estado o toque de queda. Durante el estado de emergencia, a ver, si hablamos en porcentaje, en comparación del año pasado, ¿esa se ha mantenido, se ha incrementado o definitivamente ha habido una leve disminución? Definitivamente que durante el estado de emergencia por esta pandemia se ha disminuido, pero sin embargo en estos últimos días vemos que se ha vuelto a incrementar, ¿no? Por lo que estamos redoblando esfuerzos en patrullajes mancomunados e integrados con las fuerzas del orden como son la Policía Nacional y el Ejército Peruano. A ver, en imágenes tenemos la zona de Huaycán en la avenida Cáceres, que es uno de los puntos más vulnerables, ¿correcto? Efectivamente, en estas imágenes que vemos estamos viendo la avenida Cáceres, que es en Huaycán, donde aquí a través de las cámaras pues se observó el robo de accesorios de un vehículo, efectivamente una batería. Por lo que el personal de Serenazgo fue avisado para que intervenga y ellos en el patrullaje integrado que realizan con el Ejército concurren al lugar y logran detener a estas personas y incautar la especie que habían sustraído. Correcto. Ahora, ¿qué acciones se van a tomar? Porque si ahora tenemos imágenes que dan cuenta de que la delincuencia está siendo de las suyas, ahora que se está instalando esta nueva normalidad y que todos, ¿no? Se está reactivando la economía y todos, muchos vuelven a trabajar. ¿Qué va a pasar en este distrito? ¿Qué acciones se van a tomar? Bueno, las acciones ya están tomadas. Las acciones tenemos un mayor, un plan más agresivo de patrullaje, juntamente con las fuerzas del orden y la Policía Nacional. Ejemplo, el día de hoy tenemos un operativo en todo el distrito de Ate en compañía de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que implica pues el patrullaje, que implica intervención a bares, cantinas. A ver, ese es otro video de la calle Paraguay con Girón Galápagos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí podemos observar, miren ustedes, también durante la cuarentena, 14 de mayo, podemos observar el robo de una batería, también las cámaras logran avistar este hecho y comunicar de inmediato a serenazgo que concurre y logra recuperar las especies y presentar a los detenidos para ponerlos a buen recaudo en la comisaría del sector. ¿Cuántos asaltos, robos o arrebatos se han registrado durante la cuarentena en este distrito? Bueno, hablando de porcentajes, hablando más de porcentajes, si bien es cierto, durante estos meses, en comparación con el año pasado, se habían producido unos 300 hechos de esta naturaleza que son avistados por las cámaras, no necesariamente significa que solo esos hechos han sido cometidos, sino en estos, en la... En resumen, en concreto, ¿cuántos han sido avistados en todo caso por las imágenes de cámaras? Durante la pandemia. Sí, durante la pandemia. 150 casos. 150 casos, esto en comparación de otros años, obviamente que es menor, pero aún así, aún así, a pesar del patrullaje integrado también con los efectivos militares y también con los serenos, ¿se sigue dando? Carmen. Se sigue dando y como les estaba manifestando, en estos últimos días se ha incrementado, ¿no? Donde sí, esto ya hemos puesto un patrullaje más agresivo durante esta época y tenemos que seguir haciéndolo con el apoyo logístico que tenemos de todo el parque automotor del Serenazgo y transportes también que controlan vehículos menores. Correcto, general. Amigas, compañeras, ¿tienen alguna consulta en estudios? Sí, Carmen, justamente llevamos tres días sin cuarentena y como bien lo decías, la delincuencia ha aumentado considerablemente. Quisiera saber en estos tres días cuántos casos de robos o asaltos se han registrado en este distrito. Correcto, bien, de acuerdo al recuento que nos ha dado el general, 150 avistamientos por estas imágenes, por estas cámaras de seguridad, pero en estos ya días, ¿no?, tres o tres días que está volviendo la normalidad, ¿no?, en todo el distrito, ¿cuántos están registrando, general? Como usted puede observar, ¿no?, siempre estamos aquí atentos a esto, si bien es cierto, como le digo, había una cantidad de hechos delictivos, pero que han sido avistados e intervenidos inmediatamente por Serenazgo en compañía de la Policía Nacional y del Ejército de Perón, o sea que sí estamos combatiendo todo esto. La pregunta concreta es si el repunte durante estos tres días, los últimos días que ya empezó la normalidad, en cuanto a la tasa o, digamos, la incidencia de la delincuencia, se ha visto que en el distrito, ¿había un repunte? Definitivamente que hay un repunte. Hay un repunte, pero como le digo, nosotros estamos ahí prestos a intervenir a través del sistema de videovigilancia que está en comunicación con nuestros vehículos y con los Serenos para intervenir y con la Policía Nacional también. Correcto, pero también hay otro problema muy grave y que también preocupa a los vecinos de esta municipalidad, de este distrito que es el tráfico. Nosotros hemos venido precisamente por la carretera central y también por la avenida central y lo que se puede ver es una demora constante, ¿no?, sobre todo en las vías. Y eso también podría deberse al tema de la construcción del metro 2 de la línea, ¿no?, de la línea 2 del metro de Lima. ¿Qué acciones se están tomando y qué vías alternas también se están considerando y qué va a pasar, ¿no?, con esta zona donde el tráfico sigue siendo, digamos, un problema? Bueno, el tráfico indudablemente acá en el distrito de Aten se convirtió en un gran problema por la construcción de la línea 2 del metro, ¿no?, y se crearon las líneas alternas. Con el estado de emergencia se redujo totalmente el tránsito, pero ahora con la reactivación económica indudablemente hemos vuelto nuevamente a la etapa que veníamos sufriendo antes de esta pandemia. Como ustedes pueden observar a través de las cámaras, sigue pues la aglomeración de vehículos, sigue el transporte público incrementándose y que indudablemente pues crea un tráfico vehicular intenso que tratamos de controlarlo a través de nuestros inspectores municipales de transporte y con la Policía Nacional en los puntos más críticos. Los puntos más críticos que tenemos acá en el distrito son indudablemente pues Javier Prado con carretera central, tenemos la entrada a Santa Clara, la avenida La Estrella, tenemos la entrada a Huaycán y tenemos otros puntos que tratamos de controlarlo de alguna forma. Pero el tránsito se ha incrementado definitivamente a través de desde que se ha dado la reactivación económica. Correcto compañeras, entonces este es el panorama y precisamente son problemas que se realzan, ya que se está instalando esta nueva normalidad y veamos realmente cómo las autoridades van a comenzar a contrarrestar estos asuntos, esta problemática. Muchas gracias. Gracias Carmen y ahora regresamos.